Mira lo que pasa cuando mezclas tu rubor y tu iluminador en líquido, la forma más fácil de aplicarte tu rubor en tu rostro. Este día lo voy a probar, aquí ya tengo mi rubor y mi iluminador en líquido, lo voy a mezclar tal y como lo hizo la chica con mis dos palmas de las manos y después me lo voy a aplicar directamente a mi rostro, pero primero lo tengo que mezclar muy bien y después ahora sí lo voy a aplicar en mis pómulos, en mi rostro a toquecitos y directamente me lo voy a difuminar. Me quedó muy como muy encendido, muy llamativo el rubor, pero seguí difuminando para ver si eso se quitaba o si así se me iba a quedar. Ya para esta parte ya lo había difuminado muy bien y ya verán el resultado un poco más adelante y es este. La verdad es que me gustó y espero que ustedes también. Eso sería todo por el video de hoy, le doy un 7 de 10 y eso sería todo. Bye. Te invito a que te suscribas a mi canal y activar la campanita de notificación de esta forma, seleccionando todas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por estar aquí. Te cuidas mucho, te portas bien y que tengas un excelente día.